Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de historia, aunque no sé muy bien si catalogarlo o de historia. Voy a catalogarlo como tal porque realmente es algo que ocurrió y que necesita un poco de explicación, por desgracia, dado, pues bueno, X manifestaciones en las redes sociales que se hacen de manera totalmente absurda y partidaria de ignorantes respecto a las trece rosas. Bueno, un resumen muy rápido para, por si no sabes quiénes son las trece rosas. Las trece rosas son un grupo de trece, aunque en realidad fueron catorce mujeres que fusilaron en una batida de fusilamientos en Madrid, en las cuales estas catorce chicas eran, bueno, pues de catorce, nueve eran menores de edad y fueron fusiladas por, bueno, ahora veremos las acusaciones. Pero bueno, básicamente, ya en resumen, las trece rosas fueron catorce chicas que fusilaron con muy corta edad. Tras estos fusilamientos, bueno, pues llegó a la presa internacional este, bueno, pues este desastre. Y, por ejemplo, en París se hizo muchísima, muchísima fuerza, manifestación en contra de la represión que estaba ya ejerciendo Francisco Franco y, bueno, pues esa maquinaria de represión en España. Ya entonces, pues estaba haciendo bastante oposición desde París. Bueno, pues hasta aquí algo por desgracia en España normal. Unas chicas que habían sido fusiladas por represión franquista y, bueno, a lo largo de las décadas se fueron haciendo homenajes, se fueron escribiendo libros, haciendo películas y todo. Pero en el 2019 ocurrió esto. Uno de los portavoces del partido Vox dijo estas declaraciones en la televisión. Bueno, pues vamos primero por partes. ¿Qué era una checa? Bueno, pues una checa era básicamente un, bueno, pues un complejo normalmente escondido, subterráneo, donde la represión republicana, pues torturaba, apalizaba, intentaba sacar información de, bueno, pues de gente adepta al régimen franquista o sublevados. ¿Por qué se dieron las checas? Pues básicamente se dieron las checas porque tras la sublevación en España, el poder judicial quedó también fragmentado y también el poder de gobernación. Entonces no había muy claro quién tenía, pues bueno, la batuta en los primeros meses de la guerra sobre quién gobernaba, qué ciudades y qué lugares. ¿Qué pasa? Que esto dio pie a que se creasen, bueno, pues entre varios sindicatos o partidos, pues generaron estas checas para tomarse básicamente la justicia por su mano. Estas checas se fueron eliminando gracias a la república que fue cogiendo, cerrándolas y además ajusticiando a aquellos que habían hecho, pues represión por la parte republicana y prácticamente a lo largo de la guerra, pues quedaría algunas checas contadas y secretas que ni siquiera el gobierno llegaba a saber o algunas que la policía propia utilizaba. También existían las checas azules que eran, pues básicamente, las checas que utilizó los sublevados en su zona. Aparte de, tras la guerra, utilizaron estas checas para la represión y eran las propias checas que habían sido de la parte republicana. Aquí os dejo una imagen, por ejemplo, de, bueno, los nazis cuando vinieron a Barcelona que les enseñaron cómo utilizaban sus checas y los nazis cogieron ideas. Bueno, las trece rosas fueron detenidas entre el 23 y el 24 de julio de 1939. Básicamente ese es el núcleo de detención. El día 27 de julio, o sea, cuando las trece rosas ya estaban en prisión, hubo un atentado a las afueras de Madrid, que fue un atentado a un coche donde mataron a un comandante, a su hija y al chofer. El comandante era Isaac Gabaldón, que era básicamente un comandante que tenía bastante que ver con la represión que había en Madrid en ese momento. Pero esto parece ser por los historiadores que dicen que esto era básicamente coincidencia, de que el atentado no fue porque fuera Isaac Gabaldón, dado que nadie sabía ese traslado en ese momento de Isaac Gabaldón. Simplemente sería un atentado que se daba a muchos coches militares que habían por las afueras de Madrid y que, bueno, pues algunos republicanos que estaban escondidos y que huían y se cruzaban con ellos y aprovechaban y los mataban o lo que fuera, pues, bueno, pues este atentado tiene más que ver con esa casualidad que con que fuera Isaac Gabaldón. Pero bueno, como digo, hubo un atentado el 27 de julio, Isaac Gabaldón. ...torturar, violar y asesinar vilmente. Bueno, pues si nos vamos al auto del juicio, bueno, pues a los papeleos del juicio, básicamente veremos que ninguno de esos 63 fue acusado del asesinato de nadie, de nadie, de absolutamente nadie. Fueron juzgados básicamente por, bueno, pues cosas, la mayoría de ellas inventadas sin fundamento ni prueba alguna y de crear un complot contra la nueva España. Básicamente, las palabras que ellos dijeron eran intentar hacer fracasar a las instrucciones políticos-judiciales de nuestra nación y reagruparse para efectuar el desorden en la nueva España. Es más, si nos vamos a los papeles en sí y vemos las acusaciones de cada una de ellas, os pongo este por ejemplo, en ningún momento nombra ningún asesinato ni nada por el estilo, nombra cosas tan tontas como que una se pasaba de un lado del territorio nacional o del territorio republicano vestido de guardia civil. Ya está, ese fue su fundamento y su acusación. En ningún momento ni siquiera el tribunal franquita las acusa a ellas de asesinato ni de violaciones ni de nada en eso, básicamente porque es mentira. El juicio fue una pantomima total que era básicamente la represión por el asesinato del comandante. Básicamente, para que os hagáis una idea, se establece una represión de 364 personas referidas al atentado del comandante, lo cual quiere decir que es impensable que 364 personas fueran partícipes de un asesinato. Básicamente porque de esas 364, por ejemplo, las 63 personas que fueron en este juicio juzgadas por eso, o eso es lo que intentan decir, estaban en prisión cuando ya ocurrió este asesinato. Lo cual no tiene ningún fundamento esta acusación. Y vosotros diréis, ¿pero por qué tienes que explicar esto si esto es tan sencillo? Bueno, pues os voy a dejar unas imágenes. Estas capturas de estos tweets son de hoy. Hoy en día hay gente que, cogiendo esas palabras de Ortega Smith, repite y repite y repite algo que es totalmente mentira. Y lo repiten sin saber ni siquiera quién eran las trece rosas ni la razón por la que fueron acusadas, que fue ninguna. Simplemente eran unas chicas que estuvieron entre dos y tres meses dentro de la JSU, las más jóvenes, por su edad, y las mayores estuvieron no más de un año. Así que ni siquiera podían haber participado en las chicas, aunque es totalmente impesable, bueno, pues estas acusaciones que hace este hombre. Pero lo importante es que estas acusaciones estúpidas han dejado mella en personas que no tienen criterio alguno, ni siquiera interés por saber qué es lo que ocurrió y por leer documentación oficial que os he enseñado y que podéis encontrar libremente por internet. Pero no os penséis que el drama de las trece, catorce rosas fue únicamente esto. Es que ese día que se fusilaron a 53 personas, una de ellas era un niño de 14 años. Os recuerdo que en 1939 la mayoría de edad era en Madrid los 23 años. Eso quiere decir que de las catorce rosas, nueve eran menores de edad. Por lo tanto, estas acusaciones tienen aún menos significado, o sea, tienen menos posibilidad de que sean reales, básicamente porque no puedes acusar de algo a alguien sin pruebas, y mucho menos cuando ni siquiera el paripé del juicio con las cuales fueron juzgadas lo menciona. Hubiera sido tan simple decir que eran asesinas y que habían asesinado a quien te dé la gana. Pero es que ni siquiera en esa confabulación de mentiras entran estas otras mentiras nuevas. Lo peor de todo esto es que tú intentas rebatirle a estas personas que eso que están diciendo es mentira. Y ellos te dicen que no, que eso lo dijo Ortega Smith y que el Tribunal Supremo dijo que era verdad. ¿Por qué? Porque se escudan en esta noticia. Y es que el Supremo no es que archivara la denuncia que habían puesto porque Ortega Smith estuviera diciendo la verdad, sino que archivó la querella porque se llegó a un acuerdo donde el propio Ortega Smith, bueno, pues corregiría y pediría perdón por lo que había dicho. Y a día de hoy Ortega Smith no ha cumplido con su palabra. Y ha manchado de manera, yo diría que definitiva, la memoria de estas 14 niñas, porque tenían entre 18 y 29 la más mayor, que eran 18 y 20 la mayoría, y habían dos, una de 23 y otra de 29 las mayores, han manchado su memoria para siempre cuando estas son realmente y el más puro, la más pura imagen de una represión. Es que de hecho él llega a decir que habían hecho muchos y que tenían mucha responsabilidad, pero si miras el organigrama de la propia investigación político-social del franquismo, ellas no están en ningún tipo de comando de la juventud de socialistas unificadas ni del Partido Comunista. Ellas no eran nadie, básicamente fueron unas chiquillas que se metieron ahí durante unos meses, seguramente porque muchas de sus amigas se habían metido, y que con mucho repartieron panfletos y poco más. Pero ha derivado a una desmemoria total y que no tiene razón de ser porque ellas ya sufrieron una represión y ahora lo único que se está intentando hacer con esto es reprimirlas aún más. Y eran asesinas, y eran torturadoras, y mucho menos violadoras, es que eso no tiene sentido alguno. Así que si tienes alguna duda o quieres saber más sobre lo que ocurrió con el comandante, cuál fue su auto, etc., pues tienes muchísimas, muchísimas bibliografías por internet gratuitas, testimonios, tienes entrevistas, tienes muchísimas cosas donde puedes básicamente informarte de la realidad y no basarte en una persona que ha dicho unas palabras de las cuales luego se arrepiente y luego ni siquiera pide perdón, y quedarte con una tontería tan grande como que decir literalmente que nueve niñas violaban hombres en una checa, las cuales ya no estaban ni abiertas. Así que yo os invito siempre a que os informéis, sobre todo cuando tienen que ver con estos aspectos de memoria, donde se está diciendo algo muy importante, que es que se ha reprimido y se ha asesinado a diez niños, nueve en las tres de rosas, más un niño esa misma noche. Hay que tener, por favor, pensamiento de esto, porque podemos incurrir en algo tan grave que es como pisar las memorias de unas personas inocentes. Así que ya sé que no es el tipo de vídeo que solís ver, pero es que es algo que me revienta muchísimo, que es ver la plena ignorancia de muchas personas diciendo barbaridades sobre personas inocentes asesinadas. Básicamente, imaginaos que cogeis a una persona común, una persona, no sé, a John Lennon y decir barbaridades sobre él, pues no le haría gracia a la mayoría del mundo, básicamente. Pues con esto pasa exactamente igual. Hay que decir las verdades y la verdad es que estas chicas eran inocentes. Eran pues unas chicas jóvenes, unas niñas que se metieron en la JSU porque en ese momento era la moda y que, bueno, pues pagaron justo por pecadores por un asesinato que se cometió cuando ellas ya estaban incluso dentro de la cárcel. Así que espero que esto te haya aclarado un poco las ideas y nos vemos en el siguiente vídeo.